...elense, muy jovencito él, que ha venido acompañado de su papá. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien. Bienvenido. ¿Y el papá? ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan, muy bien. Juan y Joaquín, ahí está. Resulta que Joaquín, que tiene tan solo... Trece años. Trece años, ya es corredor de motos. ¿Cómo es esto? A ver. Y mirá, esto inició a los seis años, por un amigo que corre en Speedway, de acá de Tandil. Y bueno, y arrancamos. Y desde que arrancamos, no pudimos parar. Fuimos año tras año, bueno, nos metimos en un campeonato. ¿Y vos dijiste no, a él? ¿Lo subimos a la moto a él, no yo? No, no. No, porque sinceramente yo no me pude dar ese lujo. Entonces, bueno, a él le gustó y bueno, lo entramos a subir cuando tenía cinco años, arriba de la moto, y bueno, de ahí no se bajó más. A ver, contame, Joaquín, ¿cómo fue subirse en una moto chiquita, supongo? Sí, me empezó a gustar por un andón de mi papá. Sí. Y me agarró en ganas de empezar a andar. Pero vos, con seis años, ¿ya tenías equilibrio? ¿Sabías andar en...? Ah, tenías equilibrio. Viste que empiezan como a aprender a andar en bicicleta, pero vos te subiste de una a una moto. Claro, de una a la moto. Y la moto, ¿cómo era? ¿Vos te acordás? Más o menos, sí, era una zanela, el cuadro chiquitito, bajita, para poder llegar al piso. Y un motor zanela. Y empezaste a andar y que te caíste. Sí. No, igual, he tenido dos caídas nomás. ¿Dos caídas? O sea que tenés buen equilibrio. Sí. ¿Y no te dio miedo siendo tan chiquito? No. No. ¿Cómo fue esa primera vez, Juan? No, mirá, lo largamos como si vos largaras un chico sin ruedita. Sí, en la bicicleta. Sin ruedita. Sin ruedita. Lo único que decíamos que acelerara nomás. Ay, pobre chico, tan chiquito. Y bueno, de esa vez no se cayó más, no se cayó más. Así que arrancamos. Bueno, después le gustó. No dijiste, este nene algo tiene. Sí, sí, le gustó. Lo que tiene, bueno, que, dejame aclarar, que tiene mucho potencial, porque estamos corriendo campeonatos argentinos, que ya ganó campeonatos argentinos también, de Speedway. Y bueno, acá hace nueve años hace que se cerró todo y no pudimos entrenar ni girar más. Lo hacemos en un circuito de un amigo en Valcarce, que nos invita siempre. Y bueno, y de ahí, este, bueno, ahora lo último, hacía cinco meses que no se subía la moto. Bueno, la primera fecha arrancó, el Invernal, en Carlos Casares, a 400 kilómetros de acá. Y bueno, y fue, este, tuvimos éxito que, bueno, nos trajimos los premios. ¡Guau! Sí, sí, la verdad que... Bueno, yo quiero que Joaquín me cuente cómo es su experiencia. Vos decís, te dan ganas de ir a competir, son chicos de tu edad, ¿cómo es? Sí, sí, son todos chicos de mi edad y sí, me dan muchas ganas, porque me gusta la moto. ¿Y ahí qué, charla? No, no, con tanto ruido, no pueden ni hablar. No, no, con tanto ruido prácticamente no podés hablar. No, vos estás con tu equipo, concentrado. Sí. Y lo tomás al principio, bueno, ahora ya estás un poco más grande, más competitivo, pero antes lo tomabas como un juego. Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí. Y ahí, este, vos ya sabés quién es el más bravo, el que sigo hoy. ¿Cuál? Todavía es Monchav y el campeón. Ah, ¿de dónde? De Deirau. Y ahí la semana, va, la carrera pasada le pudimos ganar, por suerte. ¿Y ahí qué hiciste cuando le ganaste? Nada, estábamos muy contentos. Ahí está, mirá, vamos a compartir algunas fotos que ha traído. Contame de esta. Eso fue cuando fui a buscar el premio. Sí. De cuando pude ganar. ¿En cuál? ¿Pero cuándo fue esto? La última carrera en Carlos Casares. Ah, muy bien, anda alcanzándome. Acá de esta foto, ¿cuál sos vos? El que va allá adentro, por adentro. El número 13. El número 13. Sí. Sí. ¿Y cómo vas preparado? ¿Tenés así como un equipo especial? Las botas, traje, pechera, cuellera, el casco, para poder usarlo para no caerte y poder... ¿Y tenés que entrenarte físicamente? Sí. ¿Este sos vos? Sí. Exactamente. Me vea cómo ya te estoy reconociendo. Mirá. Ahí está. Qué buena foto. Y bueno, con eso son todos los chicos. Ahí está en la largada. Claro. Son como motocicletas, ¿no? Sí. Motores 50 cilindradas. 50 cilindradas. Sí. Claro. Sí. Este... Y acá estamos viendo, son todos los chicos que participan. Sí. ¿Y esto qué? ¿Torneo? Claro. Es el campeonato invernal. Son ocho fechas. Y el de verano que son dos. Se corren en Bahía, en Deró, en Belloc, en Quelauque, en Olavarría. Muy bien. ¿Y cómo hacen? ¿Se van con el equipo un día antes? ¿Prueban? Sí. Tratamos de ir un día antes con el equipo. Lo que pasa, bueno, que ahora se nos complicaba con el tema de los recursos ahora. Déjame agradecer al Club Defensor del Cerro que nos está dando una mano grandísima. Claro. Porque son deportes que llevan mucho dinero. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Romina, que veo. Romina, le vamos a mandar un beso. ¿Qué dice mamá de esto? Nada. ¿Otra vez con las motos? ¿No? Sí, a veces le da miedo. Claro, mi amor. ¿Mamá va a las carreras o se queda esperando? Hay veces que vaya y hay veces que se queda acá. Claro. No es fácil, vos tenés que entender también, ¿no? ¿Tenés más hermanitos? Sí, tengo dos, uno que se llama Lucas Mesa, de 14 años, y otro de 4, Benicio. ¿Y ellos quieren participar? No, a Benicio le gustan y al otro creo que no. ¿Y qué es lo que más te gusta de esto de las competencias, de subirte a la moto? ¿Qué es lo que más te atrapa? Las motos, ir a andar. 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 Sí, ¿y miedo no? No. ¿Ningún momento te da miedo de chocarte con el otro? No, no, no tenés miedo. ¿Y vas concentrado? Sí, en tratar de ganar, lo único. Tratar de ganar. ¿Y qué pasa si perdés? No, no, no perdés. No se ríe el padre. A ver, me gustó eso. Perdés los puntos, no sumás puntos para el campeonato y podés perderse y te caes nomás, y no podés levantarte por algún motivo. Pero, ¿a vos qué te pasa? Nada. Prácticamente no te afecta. Va, en el campeonato nomás te afecta, no sumás puntos y podés perder una carrera. Pero no llorás, no te agarrás de rinche. No, tiene asumido. Porque hay, viste que muchos entrenadores los preparan para ganar, bar, pero después también hay que prepararlos para cuando... Sí, sí, seguro. Porque son muy chiquitos. Sí, son muy chiquitos y esas motos corren sin freno. No tienen freno. Ay, por qué. Sí, no, se cae uno adelante y bueno, y tiene que ser esquivarlo si no te lo chocás y hemos visto accidentes bravos. Claro, con razón mamá. No, 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 es verdad, sí, hay un... Hemos visto accidentes que hay veces que decís, no sé si dejarlo seguir corriendo o, bueno, o mirar a un costado. Son actividades riesgosas. Sí, sí, es verdad, sí. ¿Y vos qué querés? ¿Te ves más grande siguiendo esto o cuando seas grande decís, no sé, voy a ser...? Sí, de más grande tratar de ir a Polonia, allá a Europa. ¡Ah! Papá anda buscando sponsors. ¿Qué hay en Polonia? Se corre el 500, es una moto más grande y allá hay muchos premios mejores y podés ser un mejor corredor. O sea que vos ya te proyectás, querés ser corredor. El punto es ir allá. A Polonia. Hasta allá. Bueno, papá. Sí, sí, igual de chicos muy jóvenes, digamos, él de la categoría de él, él estuvo en las menores hasta los 11, de los 11 a los 15, en las mayores y después de las mayores, que hasta los 15 años ellos, hay chicos que los han tirado para el 500, 500 cilindradas. Es una moto muy grande, muy pesada y bueno, desde muy chicos ya arrancan y que ya están corriendo. A Técnica 3. ¿Y qué te dicen en la escuela? Nada. Prácticamente a algunos les gusta. Sí, claro. Dicen que estoy muy loco por correr de chiquito. Claro. Y por el riesgo. Pero bueno, es una pasión que cuidado y contenido por toda la familia vas a llegar. Como le dije a quien vino a Francisco, que vino ayer corredor de karting, 14 años, cuando seas importante y famoso vas a seguir dando nota. Sí, seguro. ¿Sí? ¿Hecho? Mirá que queda grabado esto, ¿eh? Chicos, bueno, felicitarlos por esta carrera que viene realizando. Como siempre decimos, se necesitan sponsors porque eso es lo que hace poder continuar. Sí, sí, sí. Estamos acá para eso, para que nos puedan dar una mano porque se nos pone lo que es viático o se nos pone culero. Después de cinco años, yo soy empleo municipal. Después de cinco años que estamos corriendo en esto, bueno, fue este año que se nos complicó realmente. Por eso salimos a golpear puertas para ver si tenemos alguna respuesta. Claro. Pero bueno. Y anda preparándote para ir a Polonia. Vamos. Vamos a ver. Chicos, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por venirnos a visitar. Joaquín Falcón, motociclista con una gran carrera, ha venido a contarnos...